Cenati, Zonal Ancash, cuenta con dos centros de formación profesional, uno de ellos ubicado en la ciudad de Guaraz y otro en el moderno distrito de Nuevo Chimbote, además de seis unidades de capacitación profesional. Nuestra Zonal, para lograr cumplir su misión y visión institucional, cuenta con nuevas unidades de capacitación profesional, como son UCP Casma y UCP Nuevo Chimbote, que complementan a las ya existentes UCP Chimbote, UCP Guaraz y UCP Guarmey, constituyéndonos en una institución reconocida como Líder en Formación y Capacitación Profesional. Cenati, Líder en Formación y Capacitación Profesional.